Aquella nube Aquel barco que va a mar afuera soy yo Aquella hoja que vaga por las calles soy yo Buscándote a ti Aquella nube que pasa por el cielo soy yo Aquel barco que va a mar afuera soy yo Aquella hoja que vaga por las calles soy yo Buscándote a ti Que deseo ser es el sol que te quema Es la ropa que cubre tu cuerpo Es el viento que te posee Es el agua donde te bañas tú Solo así yo podría acercarme a ti Sin beber, confesar lo que debo esconder Que en tu reino hay derecho de hacer todo esto Y tú sin saber Aquella nube que pasa por el cielo soy yo Aquel barco que va a mar afuera soy yo Aquella hoja que vaga por las calles soy yo Buscándote a ti Aquella nube que pasa por el cielo soy yo Aquel barco que va a mar afuera soy yo Aquella hoja que vaga por las calles soy yo Buscándote a ti Lo que deseo ser es el sol que te quema Es la ropa que cubre tu cuerpo Es el viento que te posee Es el agua con que te baño tú Solo así yo podría acercarme a ti Sin beber, confesar lo que debo esconder Es el sol que no hay derecho de hacer todo esto Y tú sin saber ¡Ay no! ¡Ay no! Aquella nube que pasa por el cielo soy yo Aquel barco que va a mar afuera soy yo Aquella hoja que vaga por las calles soy yo Buscándote a ti Lo que deseo ser es el sol que te quema Es la ropa que cubre tu cuerpo Es el viento que te posee Es el agua con que te bañas tú Solo así yo podría acercarme a ti Sin beber, confesar lo que debo esconder Es el sol que no hay derecho de hacer todo esto Y tú sin saber ¡Ay no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!